Hola, mi nombre es Rito. ¿Estás cansado de salir mal en 8S o en DSM? Bueno, te traigo la puta solución. Capar, ese es el nombre del arma que utilizaremos. Esta arma hace todo por nosotros. Recarga sola, nos cura vida y hasta hace capuchino. Solamente para que esto suceda, es necesario que nos funcione el R1. Y listo, trabajo realizado. Esta arma, además de todas las funciones que he nombrado antes, es muy buena para bajar de Hedlitch. Mira como me lo cepillo. Algo que muy pocos saben, es que cuando te disparan de espalda con la cavar, esta te hace inmortal durante unos 5 segundos. Si no me crees, mira el video a continuación. Hace todo solo esta arma. Es jodidamente fantástica, créeme, tienes que probarla. Además, ¿estás cansado de que el juego le otorga una ventaja a la gente que se atira al piso? No te hagas problema. Esta arma te hace inmune a esa gente. Si no, mira eso. ¿Estás cansado de que la población arqueó? Otraacha. ¿Qué Madian? Hay una baga. Calativa-fluo, calativa-fluo. B-béquemos esto así. Vale, vale. Vale, vale. ерьjito. ¡Gracias! ¡Gracias!